La ciudad señorial de Ponce y toda la comunidad deportiva del país sufren el fallecimiento del inmortal del deporte entrenador y comentarista deportivo Freddy Avilés. Avilés inició en el deporte de levantamiento de pesas en 1960 solo para obtener buena condición física. En el 1963 comenzó como levantador de pesas en la modalidad olímpica que incluía las alzadas press snatch o arranque y clean and jerk o envión. En el 64 estableció tres marcas nacionales a nivel novicios en categoría mediana. Se proclamó campeón en novicios y estableció nuevas marcas. Ganó el campeonato nacional mediano en press 240 libras y en bench press con 275 libras. En el 1965 en la categoría de 165 libras estableció marca nacional de press con 225 libras. Esta marca estableció un hecho histórico ya que 13 ponceños poseían las marcas nacionales en las tres modalidades. Trabajó en coordinación con el profesor Víctor Lavoy con los atletas de eventos de velocidad de pista y campo en los Juegos Centroamericanos de Ponce en 1993. Fue conferenciante en la Federación de Medicina Deportiva, Asociación Cardiovascular de Puerto Rico, Asociación de Nutricionistas de Puerto Rico, Escuela de Medicina de Ponce, Departamento de Educación Pública y otras asociaciones. En el 2013 en el programa deportivo de Junior Lugo, Avilés estableció un programa de salud deportiva con invitados especiales del campo de la salud. Descanse en paz.